¿Qué tal amigos? Les habla Armando Galván de Pensión a la Medida con un vídeo más. Y ahora quiero hablar del ahorro. Voy a comentarles una anécdota que a mí me pasó. Hace ya muchos años, cuando yo administraba el gerente administrativo de un centro de convención muy importante en el centro del país, manejaba la caja de ahorro también como parte de mi obligación. Igual lo que ganaba me lo gastaba, aunque tuviera un buen salario. Entonces, al manejar la caja de ahorro, empecé yo a hacer aportaciones. Le dije a la de Recursos Humanos, ya no me deposites mi salario, nada más depósitame dos mil pesos semanales. Es todo lo que necesito. Lo demás mándalo a la caja de ahorro, pero yo lo hacía porque como yo manejaba la caja, yo veía mucha demanda y nos hace falta dinero. Así yo manejé todo ese año fiscal. Y cuál va a ser mi sorpresa, que cuando nos repartimos ya las utilidades y los ahorros de la caja de ahorro, me llevé una sorpresa mayúscula, porque lo que yo había ahorrado más los intereses me dio para comprarme un auto de agencia de contado. No quiero que se tome como presunción, lo digo por lo asombroso que puede ser el estar ahorrando y después gozar de estos beneficios del ahorro. También lo dice Sofía Macías en sus conferencias y en sus libros que tiene también. Tiene un concepto muy popular que se llama, quítenmelo que me lo gasto. Entonces quise hacer este breve video, porque el ahorro forma parte de cuatro aspectos que voy a comentarles para nuestro futuro bienestar, si es que queremos una presión millonaria. Es todo amigos. Sofía Macías. Gracias por ver el video.